Partido Más Las mismas grandes fantasías Ha sido amiga en los momentos de dolor Ha sido un ángel en momentos de nostalgia Ha sido diosa cuando hacemos el amor Sisten horas cuando estamos abrazados Desaparece hasta el tic-tac del reloj Lo nuestro no es un amor cualquiera En nuestro mundo solo habemos dos Es una historia diferente Donde no existen reflejos Es un mundo diferente Donde no existen reflejos Es el hombre y la mujer Que ha luchado por creer El amor no tiene excusa Así que hasta se puede ver Es una historia que se empieza Pero nunca se termina Nuestro amor es fantasía Pero no por cobardía Nuestro amor es el creer Que hay un mal en nuestra almohada Aunque se desaparezca Y llegar la madrugada Y llegar la madrugada Nuestro amor es cuando estamos abrazados Desaparece hasta el tic-tac del reloj Lo nuestro no es un amor cualquiera En nuestro mundo solo habemos dos Es una historia diferente Donde no existen reflejos Es un mundo diferente Donde no existen reflejos Es el hombre y la mujer Que ha luchado por creer El amor no tiene excusa Así que hasta se puede ver Es una historia que se empieza Pero nunca se termina Nuestro amor es fantasía Pero no por cobardía Nuestro amor es el creer Que hay un mal en nuestra almohada Aunque se desaparezca Y llegar la madrugada Nuestro amor es la madrugada Es una historia que se empieza Nuestro amor es fantasía Nuestro amor es fantasía La madrugada La madrugada Es una historia diferente Donde no existen reflejos Es un mundo diferente Donde no existen reflejos Es el hombre y la mujer Que ha luchado por creer El amor no tiene excusa Así que hasta se puede ver Es una historia que se empieza Pero nunca se termina Nuestro amor es fantasía Pero no por cobardía Nuestro amor es el creer Nuestro amor es el creer